Rappi es un emprendimiento latinoamericano que entrega a tu domicilio realmente todo lo que necesites, restaurantes, autoservicios, licores, efectivo incluso. Hoy tenemos más de 70 mil repartidores en toda Latinoamérica como agentes independientes e intentamos ser el super app de Latinoamérica, solucionando otros servicios como pagos, transporte. En la conferencia hablamos de cuál es el futuro del retail y cómo Rappi está apoyando a que los autosupermercados y otras tiendas detallistas traigan la conveniencia de sus productos y sus marcas a los usuarios a través de nuestra aplicación. Creo que es un foro muy interesante para contactar tanto a nuevos aliados como a los aliados actuales dentro del Expantat, un foro para tener estas discusiones de cuál es el futuro de esta industria y contactar a todas las grandes mentes y líderes del detalle en un mismo espacio.